La pelota llegó, cadera, cadera, aquí, cuando te lanzan desde el lado, bien, acomódate, cuando te lanzan desde el lado, es verdad, esa pelota, ahí es que tú le vas a dar con la maceta del bar, si te lanzas desde el lado, y esa pelota llega aquí, y tú tratas de pegarle, va a ser un swing muy difícil, te va a sentir bien incómodo, y siempre va a ser un mal contacto, ¿por qué? porque no te van a dejar soltar las manos, ya las manos están ahí amarradas, es igual, cuando te lanza el pitcher, y tú buscas golpear esa pelota delante del cuerpo, eso va a pasar, la va a golpear en la maceta del bar, pero si tú llegas tarde, que tu pierna no se muevas rápido, y permitiste que la pelota entre, es que mal va a salir el swing, ok, entonces, y en los entrenamientos, si nos lanzan desde el lado, siempre yo tengo que buscar esa pelota de golpearle en esta esquina, no permitir que esa pelota entre, para que no te amasen las manos, ok, vamos, por eso están esas llantas de ese lado, para que tú te guíes, para que tú vayas donde ella, ok, porque ahí es donde tú vas a golpear, en la maceta del bar, y vas a golpear fuerte, vamos, mire el contacto nada más, vámonos, mire el contacto, vamos, úsame la cadera, ok, eso es lo que hay que hacer al home play, nosotros como jugadores necesitamos ser inteligentes, ok, porque muchas veces, hacemos out, no es porque el pitcher es el mejor del mundo, es porque muchas veces tú entras sin una concentración al home play, cada pelota tiene que concentrarte, con cada pelota tiene que concentrarte, vamos, ok, busque esa llanta, búscala, no, no te abra tanto delante, vámonos, acomoda las piernas, acomoda las piernas y usa la cadera nada más, vamos, haga un esfuerzo para que esa pelota no se quede exactamente, para que no se quede en el piso, ok, eso es lo que hay que tratar de hacer, eso es lo que hay que tratar de hacer, pero hay algo muy importante, algo muy importante, siempre ir con un objetivo al home play, siempre ir con un objetivo a la caja de bateo, muchas veces estamos perdiendo por muchas cajeras, y qué suele pasar con el equipo, que ya todo está jugando con una mentalidad de que vamos a perder, entonces tu promedio de bateo, qué vamos a hacer con él, que se caiga también, no, tiene que ir al que estemos perdiendo por 15 carreras, vamos a ir a tomar buen turno al bar, vamos a ir concentrados, porque eso nos va a ayudar a mejorar, a no salirme de mi estilo de juego, tu estilo de juego debe de ser el mismo siempre, esté ganando o esté perdiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!